Estamos en plan de lucha, que ya no podríamos decir que tiene un principio o un fin, porque es un devenir continuo, producto de la aguda crisis y del riesgo que corre nuestra querida universidad pública, no hablamos solamente de la nuestra, sino del sistema universitario argentino, de las universidades nacionales repartidas en todo el territorio nacional, y no solo en su función básica, como es la enseñanza, sino también en lo que atañe a una ciencia y técnica argentinas totalmente desmanteladas. La situación es más que crítica, más que grave, y abarca lo presupuestario, y abarca, por supuesto, a los salarios totalmente deprimidos y, diría yo, pisoteados, de los trabajadores de las universidades públicas argentinas. Visibilizar esto, que estamos mal, que la universidad pública argentina corre riesgo y que mañana vamos a un paro nacional, un paro de universidades nacionales y con una movilización, una marcha de antorchas en la ciudad de Buenos Aires. Estarán viajando hacia allí para participar. Así es, hay un viaje previsto con la participación de estudiantes, de docentes, de los distintos miembros de la comunidad universitaria de Río Cuarto. Esta crisis, esta profunda crisis económica, sociocultural y política, por supuesto, afecta tremendamente a los estudiantes. No estamos yendo solo por la defensa de derechos avasallados de los trabajadores. Nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, están padeciéndolo y mucho. En términos económicos, en la dificultad para pagar un alquiler, quienes sean de la zona, hay muchos casos de estudiantes nuestros que están yendo y viniendo en el día a sus hogares para ver si pueden seguir estudiando. Se complica una cuestión básica como es la alimentación, incluso teniendo un comedor universitario como se tiene, ni que hablar el acceso a los materiales, más allá de que hay mucho esfuerzo de digitalización de los mismos materiales educativos, me refiero. Y por eso es que paramos y marchamos.